Buenas tardes, soy Traxum y se os bienvenido a un nuevo diario de desarrollo de Imperator. En esta ocasión quiero anunciar que en el día de hoy, que es 11, si no me equivoco, 11, lunes, va a haber tres diarios de desarrollo, ¿vale? El que tenemos pendiente del EU4, que os dije en el vídeo anterior, de Dharma, que vamos a tratar sobre las compañías comerciales, que tocan algunas cosillas, y vamos a hablar también del The Crusader Kings 2, que es muy breve también, como también va a ser este, pero bueno, es interesante en cualquier caso y hay que tratarlo. Muy bien, en el vídeo de hoy, si recordáis, en el anterior estuvimos hablando de las provincias, un poco y del mapa, que es bastante vasto, os invito a echarle un vistazo si no lo habéis visto. Vamos a hablar de los recursos del juego, y no de los recursos en cuanto a bienes comerciales, o bueno, otro tipo de recursos. Vamos a hablar de los recursos que nos permiten gestionar el país que vamos a manejar, o la nación, o lo que lo queráis ver. En este caso, es una vuelta a los puntos monárquicos del EU4. Como sabéis, se lanzó en 2014, y digamos que es una ampliación. Vale, cogen esa idea y se amplía. Si visteis el directo con Will Moran, no nos pareció una gran idea la inclusión de posibles puntos monárquicos, porque es una reedición de estos puntos monárquicos, pero bueno, en cualquier caso, es la forma en la que va a ser el juego. A estas alturas ya es algo que deben tener bastante claro, y es difícil que vaya a cambiar. Entonces vamos a hablar de ello, un poco en profundidad, no da especialmente mucho de sí, pero bueno, vamos a ver. Dicen, lo primero de todo es el oro, los sextercios, imaginemos, que lo ganamos de los impuestos y del comercio, y se invierten en desarrollar y en crear ejércitos, bueno, en asuntos militares, ejércitos, flotas, etc. Segundo recurso es el manpower, la soldadesca, que se requiere para hacer construcciones y para reforzar ejércitos. Ya sabéis, cuando perdemos tropas tras una batalla, se empiezan a recuperar tirando el manpower, exactamente igual que una gran mayoría de juegos de Paradox, como el juego I4 o incluso el mismo EU4. Además, hay cuatro tipos de recursos que no escalan con el crecimiento, no escalan con ese crecimiento pueblo latino que va a tener nuestro país, pero que actúan como un gran equilibrador en contra del Snowball, ¿no? El Snowball es cuando una nación va muy bien, empieza a hacerse más fuerte, más fuerte, cada vez más fuerte, sin parar, y ayudan un poco a equilibrar esto. Estos cuatro recursos son una referencia al poder, y va a haber cuatro tipos de poderes en Imperator, cada uno correspondiente con un atributo de un personaje. El personaje, entendemos, el líder de nuestra nación, puede ser un dictador, un tío elegido democráticamente, un rey filósofo, etcétera, ¿no? Cada uno tendrá sus propios beneficios y su propia utilidad. Ganamos poder principalmente de la calidad de nuestro gobernante, es decir, imaginemos un monarca del EU4, que tenía sus tres rasgos, mejores o peores, y en función de eso ganamos poder. Pero además ganaremos bonus, dependiendo de las ideas nacionales que tengamos y en función de nuestro gobierno. En fin, muy parecido al EU4, como podemos ver, con la gran salvedad de que va a haber cuatro poderes, en vez de tres, en vez del monárquico, del administrativo y del militar, vamos a tener otros cuatro, que vamos a ver cuáles son. El primero es el poder militar, que representa la virtud. Se basa principalmente en las habilidades marciales de nuestro gobernante. El poder militar se utiliza para las tradiciones militares, para inspirar devoción, así como para utilizar habilidades únicas de las unidades. Imaginemos que tenemos elefantes y una habilidad única que tienen es arrollar con su gran peso, arrollar un ejército, ¿no? Pues digamos que vamos a tener que invertir puntos militares en hacerlo. No creo que se pueda hacer esto concretamente, pero yo que sé. Imaginaros que nos cuesta 10 puntos de militar, que en una legión se ponga en formación tortuga y gane más defensividad, por ejemplo. Habrá que ver, efectivamente, en qué se invierte cada cosa. El segundo poder es el poder cívico, que representa la gravitas. La gravitas era la autoridad, si no me equivoco, si no recuerdo mal mis clases de latín, y que se basa principalmente en el atributo de fineza, no sé cuál es su traducción exacta, me perdonáis, de nuestro gobernante. Podemos utilizar el poder cívico para conseguir inventos, iniciar rutas comerciales, mover poblaciones entre provincias, eso puede ser interesante, entre otras cosas. Bueno, va a estar interesante, vemos que va a tener su utilidad. Y el tercer poder es el poder de oratoria, que representa la dignidad, es la dignidad, supongo, el honor, un poco entiendo. Se basa en el carisma, en el atributo de carisma de nuestro gobernante, y podemos gastar este poder en fabricar reclamaciones, mejorar relaciones, aprobar leyes. Endorsing es como financiar partidos, y otras cosas en las que una lengua de plata sea útil. Vale, el poder diplomático, básicamente. Y el cuarto y último poder es el poder religioso, que se conoce como la piedra, se entiendo, la piedra. Se basa en el atributo de fanatismo, bueno, cívico no creo que sea de devoción, será, ¿no? Es que cívico es como un fanatismo, ¿no? Pero será algo como devoción, supongo. Algunas cosas en las que utilizamos el poder religioso es en sacrificar cerdos, convertir poblaciones, e invocar augurios. Vemos que cada uno tiene sus cosas, que serán útiles. Y hay un montón de habilidades y de interacciones que podremos combinar, y que además, como la tecnología depende de la cantidad de ciudadanos que tenemos, no necesariamente vamos a tener que utilizar el poder en todo, pero algunas cosas, algunas dinámicas que dependerán de otra cosa como la tecnología, efectivamente. Y aquí vemos una nueva imagen, que mola bastante, está centrada en el poder militar, y mola bastante principalmente porque, bueno, vemos que efectivamente esta nación, que creo que es Épiro, si no me equivoco, por el pajarete este que está aquí, vemos el poder militar que ingresa. Vemos aquí los cuatro poderes, y vemos que mensualmente ingresa seis, dividido a, por ideas, bases, o sea, base, es por, gana dos de base, ¿vale? Supongo que es el mínimo que ganará cualquier nación. Por las ideas que tiene, que combinan con el gobierno, gana uno más, haciendo un total de tres. Y por Pédicas, Geladid, que entiendo que es el gobernante que tiene, gana otros tres más, haciendo un total de seis, que yo entiendo que estará bastante bien, sea algo regular, ¿no? Ganar cinco, entre cinco y seis será lo mínimo. Esperemos. Supongo que llegaremos a poder ganar cosas como diez, once, ideas así. Y bueno, aquí el poder militar, o la virtud para los romanos, demuestra la fuerza, el coraje y el honor. Su valor representa la acumulación del potencial militar de tu nación. En fin, vemos que como aplicación de lo que ya conocemos en el EU4 de los poderes monárquicos, es una ampliación, es una llevada más allá de ese sistema original, veremos qué tal. En general, no se había opinado muy positivamente de eso, porque es algo que limita como hemos visto, que esa idea de que quieren limitar el potencial de Snowball de una nación, hemos visto que efectivamente ejerce un límite. Imaginamos en el EU4 que los otomanos, o Francia, que están súper rotos, pues tienen una serie de gobernantes muy malos, y ese posible potencial de expansión se acaba quedando muy limitado por esa mala suerte que ha tenido el jugador. Bueno, pues aquí será un poco similar, a ejercer un poco de límite, incluso potenciador de un país que sea más pequeño. En cualquier caso, se veía un poco negativamente, porque eso mismo que ejerce un límite, no es muy histórico, no es muy creíble en realidad. Quiero decir, si Roma tiene un montón de población, no por tener un mal gobernante, se le va a impedir conquistar. A ver si me explico. Entonces, a nivel de jugabilidad estará bien. Y sobre todo, es un poco arriesgado aventurar esto, pero incluso yo creo que para las MPs se puede acabar ganando, ¿no? Con esto. En fin, vemos esta nueva imagen de Epiro, que está bastante interesante, el 450, como siempre. Y bueno, parece que en el siguiente diario de desarrollo se va a hablar de las unidades, que tengo ganas de verlo, especialmente, porque ya conocemos qué unidades van a ser, tengo ganas especialmente de ver qué es eso de las tácticas, ¿no? Que nadie se puede hacer. Suponemos que tendrá algo que ver con ese poder militar que estamos viendo aquí. Y por cierto, una cosa que me ha gustado bastante, que yo creo que es importante mencionar, es la fuente que están utilizando aquí. Yo creo que se ve bastante claro, imagino que es una pantalla de 1080. Entonces, yo creo que se ve bastante, bastante bien. Bastante claro, el tamaño bien. Así que, una buena noticia que no se menciona en el diario de desarrollo, pero que es interesante. No sé si se menciona algo más, no. La siguiente semana echaremos un vistazo a las unidades. Y, en fin, un poquito más, un diario de desarrollo bastante breve, importante, porque va a ser una de las mecánicas principales con las que interactuaremos los jugadores de cara a nuestras naciones. Entonces, bastante interesante. Así que, poco más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Os animo a seguirme en las redes sociales, no lo digo nunca, pero el Twitter está ahí, va a estar ahí siempre a partir de ahora. Voy poniendo cosas, intento un poco de forma bastante vistosa y que sea interesante. Así que, nada más, chicos, espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.